Sigo con las ofertazas, este creo que se queda en 15 o así, mirad el mono este, no perdáis de ojo también Los complementos, mirad que chulo, el cinturón, vale, de conororo, pero bajo lleva goma, o sea que se acopla genial La goma esta es súper cómoda, no te aprieta, pero te sujeta un montón Y luego tiene los bolsillitos estos y el detalle del camal que queda muy chulo Esto es talla única, pero hasta 44 o así, genial, os enseño los colores Acordaros que añadí un complemento que está toda la web, toda la web súper rebajada Añadir también una cuñita así color oro y ya sabéis que no se repone nada de lo rebajado, vale, son chollazos Los últimos colores y los últimos que quedan en blanquito, el verde, rosita ahí cuando estás ahí morenaza, súper bonito Y el azul, el marino también, muy chulo, color este que os podéis combinar de cinturones ¿Veis? Hay un montón de combinaciones Y nada, a disfrutarlos, voy a ponerlos en la web que van a volar Un beso